bendiciones mis amigos y hermanos bueno todos los que vayan a poder ver este video miren lo que dice esta es una letra extra gigante la que tengo aquí en la reina valera de hecho aquí lo dice edición con letras super gigante y que dice aquí versión reina valera revisión 1960 ahora vamos a pasar a lo que es el génesis capítulo 1 y verso 26 y luego vamos a estar dándole un vistazo al mismo libro de génesis mismo capítulo y al mismo versículo en biblia latinoamérica ya se la voy a mostrar ok mis amigos para todas las personas que no son de nuestro mismo sentir de nuestro mismo caminar aquellos que creen que nosotros pues no somos iguales que ustedes o que nosotros queremos engañarlos aquí tenemos miren la versión reina valera 1960 capítulo 1 de génesis en el verso 26 dice entonces dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra ahora echémosle un vistazo al mismo libro de génesis el mismo capítulo 1 y el verso 26 de biblia latinoamérica biblia de estudio dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo sobre los animales del campo las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran sobre el suelo si usted puede ver es la misma enseñanza solo cambia un poquito la expresión pero es la misma enseñanza ahora vamos a irnos al libro del éxodo es el libro que continúa después de génesis y nos vamos a ir hasta el capítulo 20 porque ahí hay ciertas dudas ahí hay ciertos controversias entre los amigos que no más han estudiado un poco tal vez o sus enseñanzas que han recibido han sido solo de contradecir pero quiero llevarlos a que ustedes hagan un tiempito y revisen si lo que engaña al ser humano es el hombre mismo o es la palabra de Dios que está escrita a través de sus apóstoles y profetas y otros más que escribieron ciertos libros también avancemos éxodo de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra ahora veamos latinoamérica ahora sí estamos en biblia latinoamérica me preguntan cuál es tu interés de querer hacer comparaciones de querernos hablar tanto de la biblia si nosotros nos sentimos bien sin conocer la palabra de Dios bueno tal vez por el momento se sientan bien pero yo les voy a avisar de antemano vienen días como dice la misma escritura y lo voy a enseñar donde dice que la gente tendrá comezón de oír palabra de Dios y ya no habrá palabra de Dios entonces veamos lo que dice Génesis aquí dice de el decalogo es el mismo éxodo ¿verdad? éxodo 20 entonces Dios dijo todas estas palabras yo soy Yahvé tu Dios el que te sacó de Egipto país de la esclavitud no tendrás otros dioses fuera de mí no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra no te postres ante esos dioses ni les sirvas porque yo Yahvé tu Dios soy un Dios celoso yo pido cuentas a hijos nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron bueno reina valera verso 7 del mismo capítulo 20 no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano acuérdate del día de reposo para santificarlos bíblia latinoamérica verso 7 no tomes en vano el nombre de Yahvé tu Dios porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano acuérdate del día del sábado para santificarlo reina valera verso 8 acuérdate del día de reposo para santificarlo ahora pasemos al versículo 19 dijeron a Moisés habla tú con nosotros y nosotros oiremos pero no hable Dios con nosotros para que no muramos ahora echemos el vistazo al mismo pasaje en latinoamérica verso 19 biblia latinoamérica entonces dijeron a Moisés habla tú con nosotros que te escucharemos pero que no hable Dios no sea que muramos Moisés les respondió no teman pues Dios ha venido para probarlos él quiere que su temor permanezca en ustedes y así no pequen bueno y ya para terminar este video quiero que veamos Biblia Reina Valera Éxodo 20 ahí es 21 pero estamos en el 20 todavía no hagas conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciera que esté la memoria de mi nombre vendré a ti y te bendeciré ahora vamos a echar el vistazo a este mismo pasaje en Biblia Latinoamérica para terminar este video veamos ahí aparece el número 23 dice no pondrás no pondrán junto a mí dioses de plata ni de oro a mí me harás un altar de tierra y sobre él ofrecerás tus sacrificios de comunión tus ovejas y vacas vendré a ti y te bendeciré en todo lugar en que yo haya revelado mi nombre bueno pues hemos llegado al final de este video este estudio haciendo comparaciones porque como les digo no quiero que las personas que les han dicho que la reina valera es falsa y que no enseña la verdad los estoy haciendo las comparaciones para que ustedes también estén conscientes y no se dejen engañar de aquellos que por décadas por años les han venido enseñando doctrinas completamente falsas falsas doctrinas aquí está esta es la otra biblia latinoamérica la biblia que estudien los amigos religiosos amigos de la religión católica quiero que sepan que yo estoy haciendo comparaciones porque yo quiero que salgan de esa oscuridad yo quiero que ustedes se les abran los ojos y los oídos y sepan escuchar y conocer bien cuál es la palabra verdadera sin la que nos han enseñado sin que nosotros revisemos su letra o cuando nosotros les decimos hagamos comparaciones conociendo la palabra bueno pues esta es la razón por la que con una uno de estos libros no necesito ni lentes porque la letra es super gigante como ya vieron acá ve casi desde retirado se nota bien la letra pero este es muy diferente miren tengo que acercarme mucho o extender más la pantalla porque no se alcanza a ver bien bueno al menos yo que ya estoy ciego o así es que mis amigos bendiciones cuídense mucho y no se enojen con nosotros estamos tratando de ayudarlos a entender bien las cosas conforme a la palabra de Dios cuídense mucho será hasta un próximo video si Dios lo permite que será hoy mismo que estaremos compartiendo otro video más bendiciones